Bueno, bueno, bueno muchachos Venimos de pesca De noche, nomás no me deje el face, please Así que Toda la noche vamos a hacer Una pesca de strippers Estamos en Conerico Adelante va el cipetillo ¿O no? Así que Pendiente Al video, eh Son las 10 de la noche Esperamos irlo hasta que La amanezca, hasta el sol Así que pendientes al video Vamos a estar haciendo lo que se pueda Y grabando ¿Verdad? ¡Ey vos, hay vos una tortuga! ¿Ya la vieron? ¿La tortuga? No, no, no es el Víctor No, aquí te llame ¡Ey Víctor, ¿qué pasó, Víctor? Ahí, Benita, ahí no se pueden pasar los animales No, de verdad, ahí está una cerca Ahí está la cerca Que no se pueden pasar los animales Bueno muchachos Pasando aquella torre Llegamos al destino Así que Ey, ¿quién es el Guilla, vos? ¡Ey, ey, ey! ¡No, ve la comida! ¡Qué barbaridad! ¡No, ve qué guaya la comida! Accidente, accidente Ey, chequen las placas Chequen el número de placas ¡Ey! ¡Seguro paga! Ey, seguro Ey, pero que Ahorita va de vaciante Sí Bueno Ale Hagamos un camp... Ahí vamos a meter la comida Allá adentro, ve Métanla ahí Ahí te gana La hielera Metan allá adentro Para que no se enfríe Al revés, va No, ahí está bien ¿Qué es la puerta? Ey, métanla acá Sí Ey, tráiganla para acá, ve Ahí está la... Sí, adentro Métanla 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 Viejo Viejo Carlos Bueno, pues Bueno, ey Las culichas Métan todo ahí Para que no se vayan A enfriar la comida Ni nada Ey, ¿quién va a estar A la entrada cobrando, vos? Sí Arro No puede estar Sí Sí La cabeza Es fallido Que no se vayan No se vayan No se vayan Sí, hombre Ey, comenzá a venderle café, Carlos Ah Comenzá a vender Métanla adentro La hielera Adentro la hielera Mételo Tira esta voz Sí Tira Fue con perro Café Cabeja Cogete ahí adentro A vender Vamos a hacer el tic-toc Ey, aquí, ve Cilantro Aquí vas a vender, ve Ahí está la muchacha De la tienda ya Sí La buba a la muchacha Cómo no va a ser experto si pescaba allá Sí, no, pero mira, vas a venir aquí Ey, pero que ya no mires el problema ¿De cuáles azules vas a andar? De nuestro ¿Y qué le vas a poner todo? La pebuto ¿Por qué sí? No, ya no encontró Luz de Miguel Ok, le vas a dar dos vueltas Mira, aquí, ve Anda, dos vueltas Ahí hasta allá Andate por la luz No, no Y veniste Y regreso de nuevo Aquí, ve Aquí, otra Bueno, le pones aquí, ve Mira, si es así Para que el nylon no se queme Llega a los malos Cuando llegue a los 40 Ya no vamos Ya no Para que todo Sí Mira a Miguel, vos Tiene 50 ¿Van a venir? Y le haces aquí lo mismo Oye, ya no miro ya Porque ya es porque el soldado Vaya Y dame el azuelo Ahí, un azuelo Miguel, chaval Ey, un azuelo No, yo lo ando Y los que tallaste ¿Vos, cilantro? ¿Vos, cilantro? No, 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 no No, no, no Y las pesas Sí No, papá Corta allá Mira, si ya están listos Dale Voy a enrollarlo Ya, voy a enrollarlo Tira allá Ya has usado la bala, ¿verdad? Una vez nomás Ah, pues ahorita Venga, me quedas contado No te vayas a manejar vos solo Ajá, y me agarre yo solo Entonces, es que es una ballena Jajaja 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 Bueno, ¿a lo pones a la culiche y ya? Ya estuvo Solo uno Solo uno, sí Solo uno Así Bueno, corta ahí Ey, volvimos a la pesca, ¿o? Tuvimos que hacer un corte Porque no aguantamos el frío y el sueño, venimos a refugiar una soledadera, vamos para el segundo round. ¿Va a ganar? Si. ¿Así que pues? Si, vamos a ir a pescar más, vamos a ir a pescar más, vamos a ir a pescar, por todo nosotros lo vamos a abrir, un poquito aquí, miren es como una bahía, un brazo mal, como le quieran llamar, así que vamos a ver si, viene policía, grabalo, grabalo, viene policía, esperamos que no. No, 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 no. Están viendo los padres, abalo man, abalo yo, que están manejando, buenas tardes, o sea vamos a ir a usar, es ahí, no es pepo ese bus, así que ya lo usó el policía, viene a chequear, este es el estado de Nueva York, venimos del estado de Nueva York, pero no estamos pero ya cuando terminan las placas de otro estado, ya comienzan a molestar está bonito algo traemos a 3 nuevos integrantes para tener 3 son el baby hipo no, están en 4 ¿por qué? los 2 lesbianos no, no que para no te metas monedas que aquí se va a llenar y no vas a poder dar vuelta aquí tú no vas a dar vuelta por la arena este es un FWD como que culebra Alex? sáquelo Alex va hey, 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 aquel, mira, aquel saco aquel hicimos un rol de 24 horas llevamos la captura llevamos la captura van ahí 6 pescados 29 así que viene el panorama volvemos a los conéricos en la otra semana tuvimos que ir para la... no, si los vamos a enseñar cuando estamos viendo ahí ok si, porque ahorita estamos en caliente anda la avioneta ya nos andan viendo la avioneta bueno, así que que Dios me los bendiga fue un corto video que hicimos disculpamos que no hemos poseado videos pero hemos estado trabajando y... haciendo otras cosas más pero ya vamos a comenzar a hacer de regreso ya el 1 de mayo comienza la cacería de pavos vamos a ver si estaremos estaremos haciendo cacería de pavos también pero lo contrario, miren esta hoja shhhh y...